Una cincuenta hoy, acto muy importante de los ochenta años del día de, del desembarco en Normandía, del comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la presencia de los líderes mundiales y con la ausencia, ruidosa ausencia, porque no fue invitado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Enrique Rodríguez. El de hoy en las playas de Francia ha sido un día de recuerdo, de orgullo, pero también de gestos de reconocimiento, y es que en esta jornada los protagonistas han sido los apenas doscientos supervivientes de la operación Overlord que comenzó hace ochenta años. Entre esos gestos cabe destacar dos, los que han tenido el rey de Inglaterra, Carlos III, y el presidente francés Emmanuel Macron, hablando en lenguas que no son las suyas, el primero para recordar a los civiles franceses muertos en la contienda. El nombre inimaginable de civiles franceses que son muertos en esta batalla común por la libertad. Y el jefe de Estado francés, agradeciendo a los soldados americanos su labor. El último de los líderes mundiales en intervenir ha sido el presidente Joe Biden. Bajo un sol de justicia ha reivindicado el papel de sus soldados, el valor de la libertad, pero sobre todo ha destacado el hecho de no rendirse, refiriéndose en particular a Ucrania. Un momento histórico, el pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a propósito de los ochenta años del día D, del desembarco en Normandía, en tiempos en los que el mundo de nuevo tiene las amenazas de conflictos internacionales. Desde 1942, mitad de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a preparar un ataque contra el Tercer Reich de Hitler. Se abrieron varios frentes para debilitarlo, África, Italia, el soviético, pero por cuestiones logísticas no se dio la invasión de los aliados sino hasta 1944. El 6 de junio de hace ochenta años empezaba el día más largo, el día que cambió el curso de la guerra y de la historia, el día D. Los aliados estaba el general estadounidense Dwight Eisenhower. Desde la medianoche había empezado la invasión aerotransportada a las seis y tres.